Antoine Griezmann no solo está en boca de todos por su gran calidad en el terreno de juego, también por sus continuos cambios de look y que según su peluquero crean una tendencia mundial. Landry Agres, que se ocupa desde hace 6 años del peinado de la estrella del Atlético de Madrid, asegura que constantemente reflexiona para elegir nuevos peinados para crear sorpresa. En esta ocasión, el francés sorprendió a todos tras aparecer con un rapado acero que responde a sus deseos de no seguir las modas, sino de crear tendencia, aseguró el estilista en una entrevista al diario francés Le Figaro. El peluquero considera que por la capacidad de influencia que tienen los clientes, los futbolistas son las nuevas estrellas de rock y asegura que muchas personas llegan con fotos de Griezmann para hacerse el mismo peinado. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el mundial, 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.